Uy, uy, pero que pote, uy, uy, tiene un yaco, uy, no, no, no me lo eche, uy, uy. La negrita pera nunca va a venir a tu chote, chiquita no me lo eche, uy, si muerde no me lo ajo. Yo estaba con mi chamaca y de pronto me viraron el gote, fue que la negrita pera me estaba mellando un bote, chiquita no me lo eche, uy, si muerde no me lo ajo. Ayer me metí en un lío, en suelo hay nadie que lo soporte, pero a mí no hay quien me quite, que me estaba mellando un bote, chiquita no me lo eche, uy, si muerde no me lo ajo. Oic, 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 o La negrita pera me estaba mellando Mi plan no me lo eche, voy si vuelve no me lo ajo Yo me eché un baño de planta, descubrí amor y albaca mora Porque la negrita pera con mi vida va a acabar o llevar la sal La negrita pera me estaba mellando Mi plan no me lo eche, voy si vuelve no me lo ajo Ay, Dios que no me lo eche, voy si vuelve no me lo ajo Pero bendito que será de mí, ella me sigue mellando Y la negrita pera me estaba mellando Mi plan no me lo eche, voy si vuelve no me va a tocar La negrita pera me sigue P Gracias por ver el video.